Hay veces que la vida te hace escoger un camino y no puedes preocuparte por las pequeñas cosas que se pueden cruzar en él. Viaja a tu ritmo. No te detengas. Ponle turbo a la emoción. Porque al final, siempre alguien te está esperando. Nuevo MG RX-5. Maneja tu camino. MG. MG.